Música Voy a cantar corrido de un caso que sucedió En el barrio el aguacate un teniente se murió Lo mató Jesús el barco con tal y de treinta y dos Entonces dice el teniente a todos los soldados Nos vamos al aguacate vamos a ver estos gallos Si con el barrio me encuentro con él saldré disgustado Música A los primeros balazos el teniente aclamaba Música Que no me tires Jesús por ti ya no veo nada Yo no quería ni venir parece que ya me daba Música 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 Cuando el teniente cayó el sargento daba de gritos Música Música Esos hombres se mataron sin tener ningún delito Música Por ganar veinte mil pesos que le pagaban el gelito Para que mataran al barrio porque él mató a su hermanito Música Música Entonces le dice Pedro arrímense compañeros Isaac le estaba tirando a ese Humberto Guterio Isaac le estaba tirando a ese Humberto Guterio Música Y ahí estuvo el corriente